¡Suscríbete al canal! Para poder comentarnos las noticias o los temas o presentar los magazines, en fin, los programas de televisión Pero también deben tener un manejo adecuado de esos temas Hoy queríamos precisamente, bueno, charlar con los presentadores de algunos de los programas del Canal TRO Y también con, bueno, tres destacados comunicadores a nivel nacional Que por estos días estuvieron en Bucaramanga en un taller de presentación de televisión Y de eventos institucionales Ese es el programa del día de hoy en Control TV En Bucaramanga, la Universidad Pontificia Bolivariana realizó el taller de presentación para televisión y eventos institucionales Donde los comunicadores sociales Karen Echávez, Amparo Pérez y Juan Diego Alvira Compartieron sus experiencias y comentaron de la responsabilidad que tiene este trabajo con los televidentes Estos profesionales tocaron algunos temas claves a la hora de estar frente a las cámaras Acuérdense, la actitud suegra o suegro Porque uno tiene que pararse frente a la cámara con la mejor actitud del mundo Con la tarea hecha, es decir, informado, radiado, sabiendo de qué es que va a hablar Conseguir la naturalidad que tiene cada persona, adaptada a su personalidad Un presentador es como una persona que lo recibe en su casa Puede hacer sentir cómodo o incómodo y querer volver o no a su casa Los grandes profesionales hacen ese ejercicio de sentir que llega la gente a su programa Y lo entretienen y cuentan lo que sucede a su alrededor ¿Qué es lo que están pidiendo los maestros? ¿Quién no ha hecho la tarea? ¿Los profesores o el gobierno? ¿Quién se raja? Un punto clave para nosotros mejorar en el ámbito laboral Y pues en todo este mundo que tiene que ver con la televisión Que pienso que cada día va abarcando en sus conocimientos Y bueno, ahora en el tema tecnológico que cada día va tomando más fuerza Me parece muy importante, es un llamado también a los profesionales y a los estudiantes A mantenernos vivos en este maravilloso mundo de la comunicación social, el periodismo y también la presentación Y que los maestros son calificados para que nos enseñen a través de sus experiencias Todo esto y nosotros poder fundamentarnos mucho más como profesionales Los mejores presentadores tienen talento, carisma, naturalidad, complicidad, credibilidad, vocabulario Capacidad de trabajo, humildad, honestidad, educación y sinceridad Hay presentadores que por la cantidad de tiempo que llevan delante de una cámara Llega un momento en que dejan de asumir el trabajo que están haciendo No lo viven con la misma intensidad y sin duda el espectador lo nota En cuanto a la estética es el resultado de una armonía, un equilibrio No se caracteriza por una belleza espectacular Hoy en Control TV, tips importantes para tener en cuenta todo presentador de televisión En el canal TRO hay presentadores y presentadoras Algunos ya con varios años, con experiencia, llamémoslo así como con cancha Y hay otros que recién están ingresando al ejercicio profesional Pero que ya tienen un reconocimiento Con ellos charlamos sobre esas competencias que consideramos O que consideran ellos que debe tener un presentador de televisión Para que la gente, sobre todo, crea en lo que están diciendo Un café que nos identifica a Norte de Santander Un café que hay que resaltar y que hay que seguir consumiendo, apoyando Más adelante tenemos un invitado que nos cae como anillo al dedo a nuestro programa Porque nos va a contar un poco más sobre la importancia del café en nuestro departamento Y recomendaciones también para que usted sepa cuándo es un buen café Bueno, yo creo que ya llevo prácticamente seis años trabajando acá en el Canal Regional del Oriente Colombiano No solamente como presentadora, sino como periodista presentadora Hace una experiencia genial fusionar pues esas dos cosas en el trabajo de campo ¿Qué tipo de programas? Yo creo que he paseado todo Inicié cuando realmente entré al TRON como periodista de deportes Inclusive me acuerdo tanto que en ese tiempo se estaban llevando a cabo lo que eran los Juegos Nacionales E inicié con una sección de cómo van los Juegos Nacionales para esa temporada Así que comencé con secciones de deportes Pero pues yo quería ya como empezar a avanzar o de pronto como a buscar qué era lo que realmente quería Pasé para el noticiero Oriente Noticias también como periodista Trabajé con Noticias de Comunidad y pues con Noticias de Actualidad y hasta con la Policía Metropolitana de Cucuta Pero sentía que faltaba algo por complementar o que me llenara realmente lo que quería del objetivo Y pasé a un programa, a un magazine que es Zona F Que todavía está pues en nuestro canal TRON Como periodista de unas secciones Cuando un día decidieron hacer un casting Presente el casting y lo pasé Inicé ahí mi época como de presentadora hasta el día de hoy Y ya pues en el café de la mañana y creo que me siento completa pues presentando Un magazine en donde tocamos de todos los temas un poquito Casualmente el fin de semana con esta reducción del tiempo en los horarios de prestación del servicio Se incrementaron las riñas Los manifestantes todavía están digamos que reclamando que se les devuelvan los horarios Pero los resultados infortunadamente no han sido positivos Prepararse para ser un presentador como tal Yo creería que no tengo una fórmula Acá son muy estrictos con el tema de la vocalización Con el tema de la improvisación Con el tema de que usted conozca o tenga la capacidad de manejar un tema Y no se quede digamos que varado Que usted tenga la posibilidad de comunicar Es muy importante en el momento de la presentación Yo creo que se analizan bastante ese tipo de factores Contamos acá con personas que nos están haciendo constantemente correcciones En pro de mejorar y garantizar que el producto cumpla con lo que los televidentes están necesitando Yo creería que si alguien se quiere preparar para presentador Tendría que estar muy dispuesto a primero enfrentarse al público Que no tuviera miedo al enfrentarse al público Aunque le soy sincero Todos los días cada vez que nos sentamos en la silla Y pues se alumbra ese bombillo en la cámara Siempre hay una sensación de angustia Que es normal propio de que las cosas queremos que salgan bien Hacer muchas presentaciones en falso digamos que frente a un espejo Para que usted mire qué es lo que está haciendo y cómo está expresando lo que está leyendo Y sobre todo mucha interpretación de textos No se trata únicamente leer por leer Sino lograr transmitir la idea que ese texto le está plasmando Para que la gente sienta Y finalmente usted logre mover emociones Que haga que la gente lo elija a usted Como ese medio de comunicación para poder seguir informándose Tú tienes razón, cómo me duele, bonita, esto es amor Consigo sí te va a dar, mejor dicho Entre otras canciones exitosísimas que tiene este caballero Venezolano pero de padres colombianos Así que nada que hacer, es de nuestro país también Así que con un fuerte aplauso vamos a recibir a Guzi Día tras día uno aprende diferentes cosas El café de la mañana es un programa bastante nutrido Toca temas desde política, salud, padres de familia, sociedad Entre muchos otros Por tanto nosotros los presentadores tenemos la responsabilidad De estar informándonos acerca de lo que vamos a hablar durante el programa Yo la verdad inicio mi día desde las 4 de la mañana Con un periódico en mano, con redes sociales Entre ellos Twitter, que es donde sigo muchos medios de comunicación Tanto nacional como internacional Para conocer qué está pasando en el mundo Aquí se aprende hasta de deporte Donde creería que las mujeres no estamos tan interesadas También se sabe de fútbol Así que la verdad, este es un proceso que inicia muy temprano Y que se acompaña al lado de un equipo de periodistas Hay consejos de redacción que realizamos uno por semana En donde planeamos todo lo que vamos a hablar la siguiente semana Durante el programa Por ende yo ya sé que vamos a hablar en temas de salud Ya sé que vamos a hablar en temas de pareja En temas de política Y demás de interés de la sociedad Entonces nosotros lo que hacemos es Hoy vamos a hablar acerca de gastritis Bueno, vamos a consultar qué es la gastritis Por qué es la gastritis Sin embargo, tenemos un profesional de salud Que invitamos al programa Y a él le hacemos preguntas Que muy posiblemente el televidente también le haría Muchos nos preguntan Ay, pero es que no sabe qué es la gastritis Bueno, yo sí sé Yo ya leí que es la gastritis Pero resulta que hay muchos televidentes que no lo saben Entonces hacemos este tipo de preguntas Para que ellos también se informen Fundado el 13 de octubre de 1743 Este lugar tiene mucha historia para redescubrir Venimos de conocer lugares maravillosos ¿Se acuerdan de esos caminos de Lenguerqui? Pues acá está, el final de su historia También iremos a conocer parte de lo que es Su gastronomía, su cultura, sus sitios turísticos y más Yo pienso que un presentador debe tener Tres características importantes La primera es ser original Tener su estilo propio Y confiar en lo que tiene, lo que es Porque no podemos ser la copia O ser la continuidad de otra persona Un presentador debe tener claro Lo que va a decir y lo que va a expresar No solamente es pararse y leer un texto O dar una información Es saber de dónde viene esa información Qué busca uno como presentador O qué buscan las personas que nos dan esta información Para entregar o dar a los televidentes Y otro aspecto muy importante Pienso que es no quedarse con el tema De la sola presentación Es decir, de solo el hecho de pararme frente a una cámara Y hablar Sino tratar de dar ese valor agregado Del que estaba hablando Que es ser periodista presentador Creo que el futuro de la televisión La televisión está dirigido a eliminar por completo Los presentadores Porque ha nacido la creatividad en la mente de muchos De poderse mejorar Y poderse, digamos que reconfigurar Y crear un producto que sea completamente competitivo Con la televisión De verdad que rico Levantarnos con estas importantes noticias En nuestro país, Colombia Y de verdad también agradecerles a todos ustedes Porque siempre prefieren el café de la mañana Para levantarse con optimismo Con alegría Y por supuesto con toda esa energía En esta mañana de miércoles mitad de semana Las fortalezas que debe tener una persona Para ser un presentador de televisión Es yo creo que una de las fundamentales Aunque tengo varias Es el carisma La alegría La originalidad Ser natural Y uno mismo Yo creo que son algunas de las características importantes Que debe tener uno Como comunicador social Para colocarse al frente Y conducir un programa de televisión Siempre, siempre ser uno mismo Mostrar lo que uno es Y la humildad La sencillez Es fundamental Y prioridad Creería yo Para poder transmitirle eso A todos nuestros televidentes De las personas que están ahí En los televisores En sus casas La sencillez Con que uno quiere llevar también Ese mensaje Y por eso creo yo Y encierro también en una sola palabra Originalidad Hoy en Control TV Estamos hablando Acerca de las competencias Que deben tener Los profesionales Que aparecen allí en televisión Al frente De diferentes programas Es decir Los presentadores Bueno, hace dos semanas Estuvieron acá En Bucaramanga Distinguidos comunicadores Quienes Bueno Tienen un gran reconocimiento A nivel nacional Desde hace ya Buen tiempo La primera de ellas Amparo Pérez Quien dio un taller De presentación de televisión Ella Bueno Es recordada Actualmente Está vigente Porque es la defensora Del televidente De El canal Caracol Y pues Bueno Amparo Pérez Es una de las grandes periodistas De toda la historia De la televisión colombiana Dos veces ganadora Del premio Simón Bolívar Al periodismo Y tres veces ganadora Del India Catalina Por sus diferentes programas Incluyendo el de la Defensoría Del Televidente Con ella charlamos Acerca de Esas características Que debe tener la presentación De por si Ella misma se considera Más una Bueno Una periodista Más que una presentadora Pero sin embargo Nosotros la vemos presentando En televisión Eso Nos hace Digamos Pensar acerca Que cualquiera puede presentar Pero Debe tener Una formación Precisa para eso Decidí llamarla Manizales Porque quería ampliar Su opinión Acerca de la responsabilidad social O el compromiso Que los anunciantes Deben tener Con la audiencia Y que nos llevan A reflexionar Sobre los mensajes Comerciales Llego más o menos 45 años En este oficio Algunas veces Presentando noticias He estado En diversos programas En prensa Radio Televisión Pero muy fuerte Ha sido la televisión Por muchos años Porque me parece El medio más Completo Que hay realmente Para trabajar Y para informar He sido También editora De revistas He sido Profesora De periodismo Investigativo Hoy en día Soy la defensora Del televidente Del canal Caracol Y soy miembro Del comité Ciudadano Nacional Contra la corrupción Que fui Nombrada por el gobierno En representación De los medios De comunicación ¿Y qué decir De la sección Archivos K Donde se incluyen Casos reales De jóvenes Que enfrentan Sus errores Que reconocen En qué fallaron Es muy importante Aprender este nuevo lenguaje Presentar es un arte Y lo primero que todo Digámoslo Que para mí Lo más importante De un presentador Es la credibilidad Si a usted le creen Pues está hecho Pero realmente Si usted no tiene Realmente Ese potencial De que la gente Le crea Y esa facultad Que la gente le crea Pues es muy difícil Uno realmente Pararse frente A una audiencia Frente a un auditorio O frente a una cámara En otro segmento Del programa Cuando ya van a pasar A comerciales Dicen En un momento Regresamos Con algunos De los numerosos casos Que existen En nuestro país Y solo se mostraron Apenas Apenas se mostró Un caso Y otro De un personaje En Roma Veamos las imágenes Yo fui presentadora En mis inicios Y la verdad De tres palabras Me equivocaba a dos Pero no importa Tanto lo que tú Te equivoques Si tú tienes Bueno el carisma El ángel Pero también El conocimiento Es muy importante Yo puedo equivocarme En lo que no me puedo Equivocar Es en el uso De las palabras En que sean Las palabras Apropiadas Para que no digan Oí Perdón la expresión Que vieja tan bruta No Entonces Hay muchos elementos Y a mí me gusta Compartir eso Con los estudiantes Revisé detalladamente El programa Taggeados Y encontré Aspectos Muy interesantes Primero Utiliza un lenguaje Visual Y oral Moderno Claro Y directo Veamos a Amparo Era un programa Que se llamó De mujer a mujer Ella actualmente Está en Bogotá En RTBC Y también con el Ministerio del Interior Karen es Digamos que Una persona muy cercana Porque bueno La vimos Crecer acá Profesionalmente hablando Y porque actualmente Pues tiene también Mucho que contarnos Sobre esas competencias Que deben tener Los presentadores Hola El mundo de la aviación Ha sido liderado Por hombres Desde el inicio Sin embargo Las mujeres Hemos ido ganando Poco a poco espacio En este gremio Así que los invitamos Hoy para que Abordemos en este capítulo E iniciemos El vuelo maravilloso De la mano De Diana Lagos Soy Karen Echávez Y esto es De mujer a mujer Bienvenidos Y pues es un honor Y un orgullo Poder regresar A las aulas Esta vez como tallerista Y poder compartir Con todos los asistentes Pues tips Frente al tema De presentación De eventos La idea es Interactuar Y profundizar temas Como la voz El cuerpo Y el manejo Del espacio Así que una gran Oportunidad Para regresar A las aulas Para compartir Con nuevos profesionales Y para que entre todos Pues mejoremos Esto que es La comunicación social Ante la crítica Y la situación De orden público Que se viene presentando En el área metropolitana De Bucaramanga El gobernador de Santander Sostuvo una reunión Extraordinaria Con el gremio De taxistas En busca de una solución Después del siguiente corte Estará con nosotros Juan Diego Alvira Presentador Lo vemos Pues en un horario Prime Un horario estelar A nivel nacional Para hablar De este tema Presentación de televisión Y para redondear Este tema Relacionado con la presentación De televisión Lo que deben tener Bueno Precisamente Esos comunicadores Para que Bueno Los espectadores Los televidentes Crean en lo que están diciendo Bueno Nos lo concluye Juan Diego Alvira Lo hemos visto En los noticieros De Caracol Particularmente O precisamente En el de la mañana Y a mediodía Y Juan Diego Pues tiene un estilo Muy cercano Con la gente Para contarnos Las noticias Él nos precisó Sobre ese estilo Pasemos ahora a esto El tema De los salarios Que es uno De los puntos Neurálgicos De esta discusión ¿Cuánto se gana Un maestro? Para mí Lo más importante De un presentador En el caso concreto De noticias Lo que debe tener Es primero Actitud Saber que cuando Se para frente A una cámara Está realmente Comunicando Transmitiendo cosas Sensaciones Emociones Y tiene que tener Personalidad Autenticidad Carácter Y por supuesto Nadie Se para frente A una cámara O bueno Lo hay Pero nadie Debe pararse Frente a una cámara A decir Sandeses Debe pararse Porque tiene algo Que decir Y cuando tiene Algo que decir Es porque O está informando Y debe estar preparado Para hacerlo Debe estar documentado Debe investigar Y eso hace parte Ineludiblemente De la formación Pero Sobre todo Ser periodista Para ser un presentador De noticias Generales Especialmente Tiene que ser Reportero Tiene que ser Alguien Que se pone las botas Y el overall Y sale a las calles A buscar el contacto Con la gente Con quienes En última Son los que Terminan padeciendo Las decisiones Que otros toman Sin andenes Ni pavimento Desde Turbaco Bolívar Ciudadanos Le piden Al alcalde De esa población Que les cumpla Lo prometido Pavimentar La calle Que lleva años En pésimo estado Yo creo que Juan Diego Alvira Frente a la cámara Claro Más allá de Ser alguien Que Debe usar Unas técnicas Y sabe que debe Enfocarse En la cámara De una manera Que exige Cierta preparación Vocal De lenguaje De actitud Y demás Conservo mucho De lo que es Juan Diego Por fuera de la cámara Y es lo que yo Trato de hacer Mantener Como que El estilo De alguien Que asume El rol De un presentador De noticias Pero Que Lo complementa Como si estuviera Contándoselo a la gente En la sala De su casa Trato de Conjugar esas dos cosas Para darle Credibilidad A lo que estoy diciendo Mostrando Proyección Manejando la voz La actitud La cámara La postura Todas esas cosas Que son Importantísimas Pero simultáneamente Simultáneamente Tratando de ser Fresco Tratando de ser Cercano Tratando de hablarle A la gente Como a la gente Le gusta que le hablen Sin tantas Palabras A veces rebuscadas Y demás Tampoco Siendo Dicharachero Ni Manejando un lenguaje Popular No Conservando el punto medio Pero Tratando de que la gente Me entienda Lo que estoy diciendo Lo último a esta hora A 6.37 Es con Tatiana Gordillo Desde el sector Del Palermo En Bogotá Donde se acaba De presentar Un grave hecho De inseguridad ¿Qué ocurre Tatiana? Tratar de hacer pedagogía Y tratar de compartir El conocimiento Con los futuros Colegas Periodistas Pues es gratificante Es la posibilidad También de Enfocar un poco A esos jóvenes Hacia Lo que A lo mejor Se requiere En el mundo profesional De la televisión En la presentación Y es ayudarles A buscar Y a luchar Y a perseverar En lograr ese sueño Y creo que Eso es reconfortante Y le ayuda a uno mucho Y además que encuentra Uno talento Se da uno cuenta Que claro Son muchachos Que apenas están dando Sus primeros pasos Pero que evidentemente Tienen madera Y que si son dedicados Juiciosos Estudiosos Y aparte de eso Apasionados por lo que hacen Seguramente van a salir adelante Pues precisamente Profesor Vamos a oír Cuál es la posición Del Ministerio de Educación Frente a este tema Aquí está La ministra Yané de Yija Que le propuso A FECODE Aumentar las bonificaciones En un 15% Para los 212 mil maestros Del grado 14 Que no la tenían Cuando cumplan Un año de servicio Si bien FECODE Señaló que estudiará Esa iniciativa Hoy Se espera Que busquen En una reunión Un nuevo acuerdo Aquí está lo que dijo La ministra Bueno Bueno como vimos En el programa de hoy Un buen presentador Pues debe tener Unas competencias Profesionales Definidas En el manejo De la voz En el manejo corporal Incluso en la forma En que se viste Todo lo que decimos Nosotros Todo lo que También proyectamos Comunica Pero Ante todo Debe manejar los temas Debe saber De que está hablando Eso es lo que va dando La credibilidad Frente a sus audiencias Hoy en Control TV Pues charlamos Con diferentes presentadores A nivel regional A nivel nacional Esperamos que Bueno Sea Digamos que Un insumo Para que los que quieran Estar al frente De las cámaras Allí liderando Sus programas Lo puedan hacer Recuerden que Escribiéndonos a Control TV Arroba Canal TRO Punto com Pues ustedes Nos dan temas También Y nos ayudan A hacer Una televisión De calidad A TRO ¡Suscríbete al canal!